Si usted se desmaya muy seguido, es probable que le sugiera realizarse el test de cama vasculante. Este test, también conocido como prueba de mesa vasculante o TIL-Test, es un examen que se utiliza para evaluar la respuesta del sistema cardiovascular a los cambios de posición. Su utilidad principal es en el diagnóstico del síncope vasovagal, que es una afectación caracterizada por la pérdida transitoria del conocimiento debido a una disminución temporal del flujo sanguíneo hacia su cerebro. Durante el test de cama vasculante, el paciente es colocado en una mesa o en una cama que puede inclinarse en diferentes ángulos, generalmente entre 60 y 80 grados. Se le va monitorizando continuamente tanto la presión arterial como el ritmo cardíaco y otros parámetros cardiovasculares. El objetivo es reproducir los síntomas que el paciente ha experimentado previamente, como por ejemplo el mareo, la debilidad, la sudoración o la pérdida de la conciencia. El test de cama vasculante está indicado en aquellos pacientes que presentan episodios recurrentes de síncope o mareo inexplicable, especialmente si existen sospechas de síncope vasovagal. También puede ser útil en la evaluación de otras formas de síncope, como por ejemplo en el síncope cardiogénico o el síncope neurogénico. La prueba se realiza en un entorno controlado, supervisado por personal médico cardiólogo especializado. Se lleva a cabo siguiendo un protocolo específico que incluye el cambio de posición del paciente y la monitorización continua de los parámetros cardiovasculares. Durante el procedimiento se observa la respuesta del sistema cardiovascular a los cambios posturales y se registran cualquier síntoma o alteración que el paciente presente. Es importante destacar que el test de cama vasculante no está exento de riesgo, ya que puede provocar síntomas como náuseas, palpitación o incluso desmayo. Por esta razón se realiza bajo la supervisión de personal médico experimentado y en un entorno preparado para hacer frente a posibles complicaciones. Si esta información te es de utilidad, te invito a que te suscribas al canal y nos regales un like.